Y bueno chicos, ya estamos aquí en la partida, ya tenemos la primera kill, la primera kill Uy que buena, que buena, que buena, que buena Uy no hombre mis cracks, empezamos bien eh, empezamos bien con una primera kill Empezamos bien eh Pobre ese crack Ah, está enojadísimo conmigo porque estamos jugando en clasificatoria Y pues lamentablemente lo logré bajar, pero vamos a ver, yo estoy intentando subir de rango mis cracks No hombre que me reinicia, que se reinicia la temporada y quería llegar heroico Pero como, como soy un manco, pues no, no logré llegar Y pues, y pues nada, estoy intentando llegar otra vez Me quedé en platino todavía eh, casi no juego clasificatoria yo Ay que hice Muy bien, vamos a ver Muy bien, vamos a ver, creo que no, creo que, creo que para allá, creo que para enfrente no cayó eh Llevo bastantes balas mi cracks Nooo, me llevo todavía, sigo con las famas me imagino yo eh Me voy con las famitas, así que, vamos a ir, vamos a buscar gente, oye, ojito, ojito Ojito que aquí ya mataron a alguien, ok Cuidado que aquí ya mataron a alguien, mis cracks Vamos a buscarlo, vamos a buscar ese crack, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo Muy bien, está por acá este crack Ahí está, ya está, ya está, ya está, ya está Buena, buena, que buena, uy lo maté, lo maté Lo maté Que buena cracks, que buena, que buena Uy, de repente estaba, estaba viendo, veía donde estaba y de repente aquí lo encontré este crack eh No sé si sea el mismo, el que estaba buscando yo, pero, uy, tenía doble sartén eh Vamos a llevarnos más balas de esto, uy, mochila 3, ok Vamos a seguir lo tirando más Ay, no puede ser, tiene un chingo de cositas este crack Estaba bien equipado Vamos a buscar gente, ok Vamos a seguir buscando más gente, cracks Pues nada, mis cracks, he estado buscando gente, pero no me aparece nadie, no sé, qué pedo, dónde están Uy, reparador, por aquí tenemos reparador Vámonos a llevarnos el reparador y ya tenemos, si no me equivoco, al Simón Chaleco al 4, muy bien Uy, ojito, que acá tenían buenas estas cosas eh No hombre, mis cracks, he estado muy, he estado buscando gente, pero no hay, no hay inquirió acá O sea, no, no, no he encontrado nadie hasta ahorita Qué mal, qué mal, qué mal, que necesitamos subir ya inmediatamente de rango No, hombre, pena, voy como, voy como el oro, oro, oro 3 creo No, no recuerdo, mis cracks Pero voy bien bajo, que, uy, esta pinche zona, qué pedo con esta zona Qué pedo con esta zona, me va a dejar, me va a dejar, no, 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 que ni se le ocurra Uy, uy, cuidado Me voy a llevar esta, me voy a arriesgar, me voy a llevar esta arma Paredes Y... no, 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 no tiene buena arma de corta eh Nomás esas armas Vamos, 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 que se están andando para allá, se están andando para allá eh Vamos al rush Uy, qué buena, lo bajé Aquí está otro crack No, lo bajó también No, acá está Uy, lo mató en la zona Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado No, hombre, acá me llegaron también por acá atrás No, hombre, estoy muerto, estoy muerto Estoy más que muerto, mis cracks No, hombre, qué pedo No, manches, qué pedo Nooo Ni hombre, ya le tenía poquita vida a ese crack No, hombre, ni pedo, mis cracks Como siempre me matan a todos Como yo me matan Siempre me matan mis cracks Nooo No, hombre, qué pedo, ni pedo Ni pedo, ni pedo, vamos a salir, vamos a salirnos ya bueno pero al menos logramos subir unos cuantos puntitos de unos cuantos puntitos logramos llegar y bueno mis cracks hasta aquí este vídeo espero que les haya gustado bastante o sea pues literal como siempre me matan siempre que estoy en una buena partida verdad pues lamentablemente me lograron matar esa partida creo que iba a ser mía no sé lo deje bien tocado ustedes lo vieron pero me logró vencer ya que pues me equipo no me equipe la pared de luz y por lamentablemente no me pude curar bien y no me pude defender bien pero bueno deja tu like suscríbete para más contenido mis cracks y gracias por el apoyo que ha estado teniendo los vídeos y bueno si más que sí mis cracks yo los dejo y nos vemos en el próximo vídeo se me cuidan y adiós